Bienvenidos amigos a Carson California, el día de hoy la sexta edición de la Supercopa creada en 2013 para todos ustedes de Caxa frente a Cruz Azul, con la gente que está empezando a llenar la tribuna hasta nuevo aviso, así que dice el árbitro, vámonos, y el de Caxa poniendo el balón en circulación Pelota, se le parte el equipo, evidentemente este no será el ritmo de todo el encuentro, pero lo agradecemos en este momento Corrente, y es el Piojo Alvarado otra vez con buena posibilidad, se quita el marcador, puede huir la pelota, el Piojo enviando hacia un costado para Edgar Méndez, que mete este derechazo que se va por encima de la portería Primera gran llegada de Cruz Azul con este disparo, después de la jugada a velocidad Javi Sol y el marcador, el marcador en cero, se está que se cae Centro la pelota, va con el curso hacia zona peligrosa, el Piojo Alvarado, más atrás, Yotun de pierna surda metiendo el disparo que apenas se va desviado, y se va desviado porque la intervención de Hugo González es precisa para mandarla para tiro de esquina entregando la pelota de nueva cuenta para Milton Caraylo, que se bota rápidamente para seguir ayudando aquí viene Milton, el autor del gol, y es bien en el estadio Azteca, llegando el líder de Fonda, metiendo el servicio y después Peña que la manda hacia afuera del terreno peligroso Colocación de peligro, adelante dice el árbitro, el balón bomberito, Caraylo con el cabezazo adentro ¡Gol! Gol de Milton Caraylo Con este rebate poniendo la pelota lejos del alcance de Hugo González y dándole la ventaja a Cruz Azul, la máquina pita está delante, un gol contra cero Correcto, vamos a ver este cambio de juego que ya está controlado, que el bote juega traición así que aquí viene el disparo que se va apenas desviado Brian Mercado mandando así este balón que creo, creo que hasta él mismo le sorprendió y ahora un descanso, vamos a tomar un poco de agua me parece Javi Sí, es la pausa que ya está No lo hemos visto más allá de una falta cercana al área que intentaron colgar el balón pero que hayan puesto en problemas a Chuy Corona no lo hemos visto aún Buen servicio para Brian Mercado, aplicando velocidad, metiendo el servicio ¡El disparo que sale apenas desviado! ¡Ah! Pero qué ocasión de gol se le fue al Necaxa, no lo puede creer Memo Bastes, Daldo Herrera tampoco de conducción con mejor potencia, el piojo da la vuelta completa, entrega hacia atrás el esférico de primera intención y después, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? No es nada No es nada, sigue la jugada, pero se insinuó de manera mágica el equipo de Cruz Azul con esos toques de primera intención Indicación, aquí el cobro del tiro libre que pega en el muro defensivo otra vez la toma el fino, sin embargo, haciendo una finta, metiendo este derechazo que se vuelve a estrellar sobre el medio terreno, otra vez de Caxa que la vuelve a tomar ¡Ay! ¡Equivocación! ¡Equivocación! Edgar Méndez se quita a Hugo envía para un costado, va a venir el segundo, viene el segundo, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Y a Díaz Hernández! ¡Hasta clavando el segundo en la frente! 2 a 0, Cruz Azul, Necaxa por fin se había decidido atacar más, a mantener la pelota pelada en medio terreno, pero viene esta equivocación que Cruz Azul, Marc, no perdona Sí, es el Galaxy también El Galaxy exactamente en este mismo estadio Arranca y arranca el Cata Dominguez con su desprendimiento jugando para el sector de la izquierda con Aldrete que manda el servicio ¡Gol! 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 Allá va el cobro del tiro de esquina cerca del primer palo, el remate de cabeza Mucha gente se asustó porque ni lució no óptica Félix No solamente hace sombra el equipo del Necaxa, ni ejerces una presión alta, ni vas y aprietas la salida del equipo rival. Qué buen trazo este para que lo reciba Méndez. Es maravilloso, es excelso. Es grande la cobertura defensiva del equipo de los rayos del Necaxa. Francisco Javier a una jugada que nos cantaba el cuarto. Aldrete, el saque de manos otra vez rápido. Es de mesa para el sobrino ninja. ¿Quién? El sobrino ninja. Cuidado con este disparo. Y listo para quien no está muy identificado con el apodo. Que no hace falta que llegue. Está bueno. Arranca. En el servicio. Aparecía Kevin Bryan Mercado para rematar de cabeza el centro que ya ponía Daniel Álvarez. Otra vez su nombre en el suelo. Arranca y arranca bien. Cruz Azul en base a velocidad. Sigue, 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 sigue. Tiene que sacar la diagonal. ¡Ya! ¡Golazo! 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 Llegó Cruz Azul como el adolescente buscando el cuarto. ¡Golazo! 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 ¡Que la pelota no rueda más! De esta gran institución y también de su técnico, ¿no? De Pedro Caicinha que sigue acumulando triunfos con el Cruz Azul. ¡Qué distinción muy especial! Lo van subiendo, lo van acercando, se pone de pie. El cancerbero lo ayudan a subir. Y ya estando arriba, nos va a demostrar junto al Cata Domínguez. Que Cruz Azul es el ganador de la Supercopa MX derrotando por goleada con categoría y con autoridad al Necaxa 4 a 0. ¡Atenti a la música!